... Ya saben que el lunes empezamos de una forma arrolladora... ...con una invitada que tuvimos muy especial... ...que nos puso las pilas y nos dejó... ...las ganas de comernos el mundo, con Inma Galeón. Hoy vamos a terminar esta semana, que parecía tan larga... ...ya ven cómo hemos llegado hasta el viernes... ...con alguien también que nos va a colocar una sonrisa... ...nada más verla, estoy segura de que van a sonreír... ...y de que les va a parecer muy interesante lo que nos va a contar. Buenos días a todos. Antes de nada, antes de que la conozcan... ...y antes de que vean un reportaje que hicimos también ayer... ...vamos a ver qué nos espera cuando salgamos de tomarnos... ...nuestro café y media. Vamos a ver el tiempo de Córdoba. Buenos días, durante esta mañana se mantendrá un cielo nuboso... ...en la provincia de Córdoba y serán nubes bajas... ...que podrían ir acompañadas de brumas y nieblas... ...además por la tarde la nubosidad irá a más... ...acabaremos con un cielo cubierto... ...no se descartan hoy algunas lluvias débiles y dispersas... ...las temperaturas cambiarán poco... ...esperamos máximas de 19 grados en Córdoba, Palma del Río y Ponte Genil... ...17 en Lucena, 16 en Hinojosa y Peñarroya Pueblo Nuevo... ...15 grados en Doña Mencía y 14 en Pozo Blanco... ...el viento se mantendrá flojo y será de dirección variable. ...tomamos un café... ...después otro café... ...bueno ya han visto un día aquí... ...ya le hemos contado, nosotros vamos a animarlo... ...y le vamos a poner la sonrisa estupenda... ...que hoy, este viernes me amerece. Le hemos puesto, han visto el cartelito de nuestra invitada... ...María Delgado, desayunadora oficial... ...desayunadora oficial del Facebook... ...y ahora van a ver por qué... ...María Delgado, buenos días... ...bueno, buenos días Ana, ¿qué tal estás? Hoy te hemos quitado de ese desayuno de las redes sociales... ...y te hemos traído a que te tomes un café y media con nosotros... ...encantadísima de estar aquí con vosotros... ...y te lo han anunciado además en el Facebook, que veníamos todos... ...hoy tenés la revolución, la revolución de edad. ...todo el grupo de desayuno está aquí contigo hoy. Fantástico, ya saben que las redes sociales... ...tienen una parte buena, una parte menos amable... ...tienen sus detractores y su gente que la apoya... ...les puedo decir que si conocen a María Delgado... ...y si conocen sus desayunos... ...se van a volcar y van a querer desayunar con ella todos los días... ...porque María, esto explícanos... ...eso de desayunar contigo todas las mañanas... ...¿esto qué es lo que es? ...lo decimos aquí, ¿esto qué es lo que es? ...totalmente, mira, primero empiezo... ...os cuento un poco de mí, ¿no? ...yo sé, hay dos frases que me pueden resumir un poco, ¿no? ...tú haces ahí una costelera y la mezclas... ...y sale María Delgado, ¿no? ...y una es que somos el resultado de los cafés que nos tomamos... ...los viajes que hacemos... ...los libros que leemos... ...y las personas a las que queremos... ...y luego hay otra que me encanta... ...y que desde chiquitilla la tengo yo a gala... ...que estoy en un punto que toma punto, o sea... ...es que yo soy María... ...es el mejor, porque yo desde siempre, desde chica María... ...siempre a estos sitios, a todos los follones... ...y siempre apuntada, entonces... ...todo eso lo mezcla y salgo yo, ¿no? ...yo estudié Derecho... ...la primera promoción de Erasmus de Derecho... ...fui yo, mi queridísimo Juan Miguel Alburquer... ...que me dijo... ...María, tú estás punta, digo yo ahora mismo... ...vamos, yo vamos, que lo dije una semana antes en mi casa... ...y mi padre, bueno María, ¿tú te crees que esto puede ser normal? ...digo, pues sí papá, ¿por qué esto hay que vivirlo? ...porque hay que no sé qué, no tenía ni papas italianos... ...digo, sabía inglés y francés, pero no sabía italiano... ...y yo me tiré para allá, a la semana... ...estaba ya examinándome de Derecho Comunitario... ...en oral, vamos, yo no había visto en mi vida... ...vamos, una cosa así, pero bueno... ...digo, ¿quién dijo miedo o no? ...para adelante, me fui con mis amigas Cristina Lobillo y Cecilia Gañán... ...y para adelante nos fuimos y fenomenal... ...y siempre así, entonces... ...yo lo que tú dices, lo bueno de las redes sociales... ...tienen sus bondades, ¿verdad? ...que si no las sabes utilizar, pues son peligrosas... ...pero también tienen muchas cosas buenas... ...yo he vivido muchos años en Bruselas... ...y entonces, una manera de estar en contacto... ...con todos mis amigos, de toda la gente buena... ...que conoces a lo largo de tu vida... ...pues era así, por Facebook... ...porque empiezas a decir, uy, mira, está no sé quién... ...está, no sé cuánto, ¿no? ...está, y entonces... ...no perdías el hilo de la vida de los demás, claro... ...exactamente, entonces, por eso empecé con el Facebook... ...y un día, pues se me ocurrió como gracias... ...y me encanta viajar, no, que luego a lo mejor no paso de aislado... ...pero bueno, yo no me voy a compensar, no estoy feliz, ¿no? ...y dije, pues queréis, hoy me está a desayunar... ...y yo no sé dónde empecé, en el Quinto Pino allí... ...y todo el mundo, ay, mira, empezó... ...ay, qué bien, qué bien, pero no sé eso... ...pero me voy a poner una foto y ya está, una foto... ...estoy en no sé qué... ...así estuve una semana... ...hasta que ya una semana no lo puse... ...y todo el mundo, bueno, ¿y dónde nos llevará María Delgado a desayunar? ...o digo, ay, la leche, digo, que esto está para adelante... ...digo, que esto es verdad que a la gente le está gustando... ...y entonces, cuando llevaba ya como 15 días o así... ...una amiga mía me dijo, María, ¿por qué no lo pones en un sitio... ...en el que estemos todos, ¿no? ...y que se vea y se grabe y los podamos volver, ¿no? ...y así empezó Quiere Desayunar Conmigo... ...es un grupo, es verdad, es público pero es cerrado... ...realmente yo invito y siempre entra gente que son amigos míos, ¿no? ...pero vamos, ya vamos por 900, esto empezó a finales de... ...900 desayunadores... ...desayunadores por la mañana... ...hay que decir que tú, a las 6 menos cuarto ya estamos desayunando... ...sí, sí, a las 7 menos cuarto, no, porque a las 6... ...a las 6 menos cuarto, no, porque a las 6 me voy a mirar que a Córdoba... ...a una horita, y luego a las 6 me levanto... ...ya lo tengo un poco preparado, porque claro, ya un poco... ...ya es un compromiso, ¿no? ...porque, ay, madre mía, medio, medio, ¿qué, no? ...que esté, ¿no? ...y así que de lunes a viernes, días laborables, pues lo pongo... ...y empezamos con el desayuno... ...para que tú hagas esta historia de los desayunos... ...en las que hacemos un viaje virtual... ...yo soy desayunadora contigo... ...y además, feliz, porque te levantas por la mañana... ...y a lo mejor tienes un día así que dices, uy, no tengo ganas... ...y de repente te plantas allí... ...y nos pones en unos sitios además con unos nombres imposibles... ...hororoso, ororoso, o sea, el gorongongoro que fuimos la última vez... ...para tirarse, danas, sí, 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 sí... ...María ha cogido y nos ha llevado a unos sitios muy especiales... ...además, no solo nos lleva... ...sino que nos enseña rincones que posiblemente con un guía... ...no los veríamos, porque son rincones de allí, muy especiales... ...nos invita a que probemos las cosas que hay típicas de cada sitio... ...con lo cual, bueno, memorable el día que tuvimos que tomar leche en la ponia... ...leche en el reloj... ...qué lástima, qué lástima de desayuno... ...porque era, esperan, hierba de poto, no sé qué leche... ...le lo tomaban los sami, que es la cultura ototona de allí... ...con azúcar y su padre, o sea, que yo ni loca, vamos, nosotros lo ponemos... ...porque es lo típico, porque yo creo que tenemos que saberlo... ...pero yo siempre hay una cosa que ya lo sabe en el desayuno... ...que tiramos de sextita, que es la sextita... ...las sextitas son todos los productos de Córdoba... ...yo siempre llevo, bueno, la manteca colora de mi Rafael Valenzuela... ...de mi Loli, que le rechifla, eso me lo puede faltar... ...porque si no, no me desayunan... ...luego llevamos los donos de mi hermana... ...luego llevamos los pastelitos del horno de la Cruz... ...del brillante, de la tortuga, las tartas... ...bueno, de tantísimos sitios, ¿no?... ...de la pastelera San Rafael, los manoletes... ...eso va siempre con nosotros, así que si no nos gusta lo que hay allí... ...tiramos de sextita, entonces esa es la típica frase... ...tiramos de sextita, eso y el baile del torito... ...que ya lo sabré, fundamental, el baile del torito os cuento... ...yo cuando tenía 15 años, pues me encontré al fari... ...paz descanse, pobre, me lo encontré en Madrid... ...y yo no tuve otra cosa, que yo lo he dedicado... ...y por Dios de mi alma, y le baile el torito... ...y se quedó muerto, o sea, yo es que esa cara de ese fari... ...yo creo que la criatura de esta tía... ...le echa salida, le empecé, ay mi torito... ...bueno, yo quiero caer todo fatal... ...y bailo fatal, pero a mí me da igual, yo lo vi... ...me da tanta ilusión, y me dice, es que yo tenía una ilusión... ...de cantarle el torito total, que cuando no tenemos ni papa... ...¿dónde vamos a los sitios? Pues porque claro... ...porque no sabemos el idioma ni el idioma... ...porque es que claro, vamos al quinta leche, ya lo sabe... ...que es que vamos, es que ni mimo ni leche... ...yo le doy el torito, es que ha encantado... ...entonces ella le va y dice, ay mi torito, ya tenemos el torito... ...enamoramos a los nativos... ...y ya nos da gloria bendita al grupo de los desayunos... ...entonces lo de los toritos, las cecitas... ...son como cosas básicas que van con nosotros todas las mañanas... ...todos los que nos siguen, ¿no? ...así que... ...de esta manera lo que estás haciendo María, porque tu grupo... ...muy distinto, hay gente de todas las edades... ...gente de todos los tipos de culturas, incluso... ...hay una cosa que me llama mucho la atención, yo creo que a todos... ...no se toca tema de política... ...nada, nada, no, fundamental... ...es fundamental, o sea... ...es una mañana en la que tú virtualmente... ...virtualmente nos llevas a sitios con el simple objetivo... ...con el simple en mayúscula, porque es el mejor de los objetivos... ...es que nos levantemos con ánimo y que tengamos ganas de pasar un día entretenido... ...o sea, eso es básico. No, no, eso es que uno de los... ...bueno, mi lema, no sé quién lo lea en el grupo es... ...soñar no cuesta nada, yo tengo muchos amigos... ...en muchas distintas circunstancias, pues por circunstancias personales... ...por circunstancias familiares, porque no pueden viajar... ...o que me dicen, a mi María, lo que me gustaría... ...y yo digo, pero sí que soñar no cuesta nada... ...así que nos levantamos temprano por la mañana y estamos ya contentos... ...estamos felices, yo los lunes son fiestas... ...o sea, yo siempre los lunes, cuando empezamos los lunes... ...que lo lea y dice, que estamos de fiesta, que lo vamos a celebrar... ...y que nos vamos, no sé, o sea, que aquí nada de pena... ...no, no, no, yo lo que quiero transmitir siempre es alegría... ...porque es verdad que todos tenemos problemas... ...la vida no es fácil, no es vida no es fácil... ...pero hay que intentar sacar una sonrisa y ya nos levantamos riendo... ...y lo que me impresiona es que desde... ...yo lo pongo en las 7 menos cuarto... ...y a las 7 hay ya 30 comentarios... ...vamos pa'lante, vamos María, vamos, vamos, vamos... ...yo me parto de risa, que no sé, que además... ...lo hacemos que lo vivimos, porque ya he embarcado... ...que no puedo, que estoy cogiendo la vida, mira, yo me tiro de risa... ...yo digo, hay que ver cómo vivimos esto desde tan temprano... ...empezar la mañana con una sonrisa, además yo siempre termino... ...generalmente con una frase, ser felices, ¿no? ...siempre lo digo, ¿no? ...porque lo tenemos que intentar dentro de nuestras limitaciones... ...dentro, ¿no? ...y eso me, yo qué sé, y por lo menos lo intento, ¿no? Pues lo debes intentar muy bien... ...porque 900 seguidores no es fácil... ...y además que la gente te reclama, incluso... ...ha habido unos días en las que, bueno, pues... ...por circunstancias personales, ¿no? ...por circunstancias personales... ...eso es lo que pasa, que cuando no lo pongo... ...el todo el mundo es súper cariñosa... ...¿dónde estás, María? ...por Dios, que ha puro dicho yo, tengo yo ahora... ...que me ha dado una gastroentería... ...y te digo, ahora como lo cuento a ella... ...el día lo tuve que poner, es que estoy con un virus horroroso... ...la gente es muy cariñosa, ¿eh? ...y eso te llena mucho... ...y la gente, por la mañana que me pone al principio... ...María, soy una... ...que a lo mejor no la conozco, ¿no? ...que es amigo de alguien dentro del grupo... ...tengo una depresión, estoy fatal... ...pero eres la alegre de mis mañanas... ...a mí se me caen dos lágrimas, o sea, yo he... ...de decir, bueno, qué bonito, ¿no? ...qué bonito. ...a mí me gusta, ¿no? ...sí, totalmente. ...que con una tontería mía pueda hacer feliz a alguien, ¿no? ...que se levante, o claro, que están todas las mañanas... ...que no te escribo nada, pero que sepas que todo... ...eres el desayuno, todas las mañanas... ...desayunamos todos juntos en familia para verte, ¿no? ...y eso, yo qué sé, eso... ...y además nos vamos conociendo... ...eso... ...vamos estrechando lazos... ...vamos ampliando nuestro armario... ...de amigos, que eso es una cosa fantástica... ...y lo que tú dices, hay gente a la que después resulta... ...que hemos conocido personalmente, como en mi caso... ...que a través de tus desayunos... ...he llegado a conocer a una gente fantástica... ...y los que no, pues te haces amigos virtualmente... ...que también es posible tener amigos virtuales. Totalmente, y luego ya sabes que hicimos uno real... ...porque yo soy la amiga de todo, ¿no? ...ahora mismo, bueno, luego ya estamos viendo... ...el Neso un poco, yo al principio, ya no... ...ya hay verdad que son amigos de amigos... ...y no los conozco que me encantaría conocer... ...que de hecho repetiremos, entonces... ...un día se nos ocurrió hacer un desayuno de verdad... ...bueno, y fue un exitazo... ...porque cuando nos vimos todas las caras, claro, yo conocía a todo el mundo... ...pero cada vez cada uno, lo que digo, cada uno es padre y su madre... ...porque a mí lo que más me gusta del grupo es lo heterogéneo que es... ...porque yo lo que quería... ...Facebook está muy plagado también de ideas políticas... ...de cosas de religiones distintas, de sentimientos distintos... ...y yo no quiero, yo quería encontrar una cosa que nos uniera a todos... ...una cosa, y la hay, y yo creo que parece... ...parece que medio la hemos encontrado, ¿no? ...que todo el mundo nos gusta viajar, todo el mundo queremos estar contentos... ...soñar... ...todo el mundo queremos soñar, tenemos una ilusión... ...porque una de las cosas fundamentales de los desayunos... ...que no te lo he comentado, es el factor sorpresa... ...no tenemos ni idea de dónde vamos, casi ni tú... ...ni yo, o sea, yo es que por la noche estoy al día siguiente... ...y digo, ¿en dónde le he hecho? ...voy yo mañana, digo, madre mía, ya lo tengo que preparar... ...digo, ¿dónde vamos, Dios mío? ...tiene su preparación, eso, no es fab... ...bueno, yo corto y pego de los blogs, de las cosas, o sea, no son tampoco frases mías... ...ni nada, yo hay muchísima gente que viaja, de verdad, que le tengo una envidia horrorosa... ...que son las que yo me, ¿no?, de las que me inspiro, ¿no?, son mi fuente de inspiración... ...entonces corto y pego de aquí, de allí, ¿verdad?, y entonces los pongo... ...lo que más trabajo me cuesta son las fotos, quizás, ¿no?, buscar las fotos... ...porque quiero siempre transmitir un... ...alegría, alegría y colores, ¿no?, y eso quizás un poquillo es lo que más... ...pero usted tiene un ánimo que puedo, pero vamos, lo del factor sorpresa... ...que damos crédito, ni idea, vamos, ni idea. María, esto está llegando, además, no se circunscribe a Córdoba... ...este desayuno está llegando a un montón de sitios y además es una cosa fantástica... ...es que promocionas Córdoba porque toda esa cestita que tiras de ella... ...es verdad, cuando hay productos locales que estamos un poco reticentes... ...aunque hay que probarlo todo, tiras de cestita y empiezas a decir nombres... ...de sitios de Córdoba, emblemáticos, de empresas, de emprendedores... ...de productos locales nuestros, estás promocionando Córdoba también. Lo intento, mira, nosotros los cordobeses tenemos una mala fama esa de... ...hay que verlo, malas, hay que serlo, pues no, es verdad, mira... ...los desayunos que más gustan son los que es cuando nos quedamos en Córdoba... ...siempre una vez a la semana intento quedarme en Córdoba, en la provincia... ...e intento siempre hablar de... ¡O te has quedado en PTV! O te quedo aquí y además nos hemos puesto, que estamos aquí, está un mundo encantado... ...y a mí me encanta, porque es que Córdoba es preciosa... ...yo es verdad que he vivido en muchos sitios, en muchos países... ...pero como Córdoba, es que yo lo digo siempre, es que en ningún sitio... ...y no la conocemos, yo pongo cosas que yo soy la primera... ...que estoy aprendiendo muchísimo con esto, porque digo... ...y mira, esto estaba aquí al lado, no lo sabía, o sea... ...el monumento, no sé qué, o la leyenda, no sé cuánto... ...y siempre que me quedo en Córdoba, son los desayunos que más... ...un exitazo, más compartido, siempre, o sea, que para que veas... ...que ni fama ni leche, que nos gusta lo nuestro y nos gusta promocionar... ...además yo en el grupo tengo muchísima gente de otros países... ...por eso por las vivencias que he tenido y a todo el mundo le encanta... ...le encanta, o sea, a todo el mundo dice... ...por qué es que bonito, qué ganas tengo de ir, ¿no? ...cuando pusimos la feria, bueno, bueno, bueno... ...que es que no te puedo imaginar, que voy para allá... ...que voy para allá, que me guardes, que me ponga un traje de gitana... ...que voy para allá, o sea, a todo el mundo le da ganas, ¿no? ...gente que vive en el norte, o sea, que es muy bonito en ese sentido, ¿no? ...Maria, también hay una cosa importante que hay que recalcar de tus desayunos... ...que se convierten en desayunos solidarios cuando el momento lo requiere... ...y cuando amigos tuyos, y no hace falta que sean amigos... ...sino simplemente tú sabes de que hay algún acto solidario... ...que merece tu atención y que todos lo sepan. Sí, eso, Córdoba es muy solidaria, muy solidaria, súper solidaria... ...vamos, yo además lo veo y me cuentan historias luego de gente, ¿no? ...que vino aquí y además que ya la estuve viendo, que me encantó a Ausi, ¿no? ...de Arcoíris, con su kilómetro cero, ¿no? ...con su lema de kilómetro cero, que todos tenemos un kilómetro... ...que lo puse en el desayuno mío, ¿no? ...que todos tenemos un kilómetro cero en nuestra vida, por empezar... ...es como digo, el protocolo de allí de Arcoíris, ¿no? ...que todos empezamos con una relación nueva, con una vida nueva... ...con un hijo nuevo, ¿no? ...que aquí a Ausi, ¿no? ...fíjate, volcadísima, ella y su familia con personas que necesitadas... ...el otro día puse a Vito Cañete con sus maravillosos pollos y corazones... ...que es un proyecto que inició hace siete años... ...con la idea de dar de cenar en Nochebuena a muchas familias que... ...pues más necesitadas, ¿no? Es gente muy buena, María. Gente muy buena, muy buena. Luego el musical de Mamma Mía, ¿no? ...también desayunamos en Luca, en nuestro Rafa, encantador... ...que sigue como siempre, que es un encanto con nuestros perritos... Parece que no pasan los años por él. ...que parece que no pasan los años por él, que es un cielo... ...y luego nos vamos a comprar las entradas de Mamma Mía... ...que vuelven a repetir, porque ha sido un éxito total... ...porque es un proyecto para Buenos Aires, para niños que no tienen... ...y me parece que tú vas a ser una de las artistas principales... ...bueno, bueno, bueno, eso es que yo lo pido, que quiero... ...pero yo me parece a mí que no, porque yo canto fatal y bailo fatal... ...pero yo, bueno, yo... ...te por el empleo iba, te por el empleo iba. ...te por el empleo iba, me hubiese encantado, me hubiese encantado... ...pero bueno, nada más que con la intención y ya está. Pues, María, ya te digo, tú sabes que a mí me encanta desayunar... ...y como a mí, a muchísima gente que te apoyamos... ...y aquí lo que vamos a hacer es invitar a la gente, a todos nuestros espectadores... ...a que se metan y vean este desayuno, hablen con María de alguna manera o de otra... ...porque van a salir contagiados de esta sonrisa... ...que como ya ven, es imposible, no tenerla enfrente y no sonreír... ...estoy, es difícil. No, no, que tengo mismo mentillo, ¿eh? Ahora... Todos, por mentillo lo tenemos todos, pero bueno, también sabemos... ...esto que decían las madres por la mañana, vamos, vamos, venga, venga... Vamos, el amo, el amo, el amo, que están todos los días los desayunos... ...es importante, el amo, el amo, así que es verdad. No te vayas María porque quiero que vean, antes de que nuestra invitada... ...se marche a seguir con su vida y a seguir dando de desayunar... ...y pensando con qué nos va a sorprender el lunes... ...vamos a ver un reportaje que estuvimos haciendo ayer... ...en la Escuela de Arte, en la Plaza de la Trinidad... ...porque se reunieron el director y Manuel Clemenson y su directora Antonia Cobos... ...pensaron que había que hacer algo con un artículo... ...en vista de que el día 5 celebramos la Constitución... ...el día, el 20, perdón, el 20 artículo que dice que todos tenemos... ...les resumo, todos tenemos derecho a ser creativos... ...y ellos lo fueron, con algo muy rico y muy sabroso... ...vamos a verlo. Gracias por ver el video. Hola, muy buenas tardes, estamos aquí en La Puerta... ...antes hemos dicho la Escuela de Artes y Afición y nos han corregido... ...nos ha dicho su director Miguel Clemenson, buenas tardes, ¿qué tal? Nos ha dicho no, ya no se dice así, esto es algo histórico aquí en Córdoba... ...ahora es Escuela de Arte Maté y Nurria, Artes, Plásticas y Diseño... ...estamos también aquí con Antonia, Antonia ¿qué tal? ¿Cómo estás Antonia Cobos? Perfectamente. Muy bien, pues estamos con la vicedirectora y el director... ...para que nos cuenten una idea que han tenido chula... ...una idea rompedora, cuanto menos. Bueno, pues la delegación nos invitó a que celebrásemos el día de la Constitución... ...la conmemoración de la Constitución... ...entonces dándole vueltas a ver qué se nos ocurría... ...para que fuese una actividad lúdica, divertida... ...que la gente quisiese participar con alegría... ...pero no perdiese el fin, que era la celebración del día de la Constitución... ...se nos ocurrió escribir el artículo número 20... ...que es el derecho a la creación artística... ...y además fue un cúmulo de casualidades... ...porque resulta que el derecho a la creación artística tiene 27 letras... ...y 27 son las unidades que tenemos en la escuela... ...entonces dijimos, esto es una señal, esto... ...tiene que quedar una preciosidad... ...entonces se invitó a que cada grupo hiciese una letra... ...bueno, una letra, varias letras, para comer todos juntos... ...y literalmente nos vamos a comer la Constitución. Bueno, se van a comer la Constitución... ...y es una forma de celebrar también un día importante... ...en el que la cultura debe de estar también presente. Hombre, se trata de sacar el centro a la calle... ...cosa que hacemos habitualmente por medio de un cúmulo de iniciativas culturales... ...no, ahora, ayer inauguramos una exposición precisamente... ...sobre las cuidadoras de Patios de Córdoba... ...un proyecto precioso que intenta... ...pues subrayar la importancia de esas mujeres que... ...de forma callada, de forma silenciosa a lo largo de todo el año... ...permiten que en la primavera, pues eclosionen esos patios... ...y se constituyan en uno de los... ...argumentos más relevantes para la visita a Córdoba. En este caso, como Antonia acaba de comentar... ...pues se trata de conmemorar el Día de la Constitución... ...habitualmente se insta a los centros a que con carácter previo... ...se realicen actividades culturales... ...y la de este año, pues es una iniciativa que nos parece... ...a todas luces, pues muy interesante, ¿no?... ...como antes ya he comentado, el artículo 20 de la Constitución... ...el derecho a la creación artística, pues va a tomar... ...carta de naturaleza gastronómica... ...en forma tipográfica, que por otra parte... ...reivindica también, pues... ...las modalidades de estudio más demandadas en nuestro centro... ...que son precisamente las que giran en torno al diseño gráfico... ...actualmente tenemos... ...la mayoría del alumnado está vinculado a esta especialidad... ...y andamos precisamente en la tarea de dar continuidad... ...con carácter definitivo a estos estudios superiores... ...de enseñanzas artísticas que venimos atendiendo... ...desde cinco años atrás". Antonia, ahora nos toca ver... ...ese artículo plasmado en las mesas... ...las letras, una a una, que los alumnos han estado... ...pensando, creando y han dicho, esta es mi letra... ...y así la quiero poner... ...y nos toca comérnoslo también ahora. Por supuesto que nos toca comérnoslo... ...de hecho, como bien decía Miguel... ...esto no solamente está conmemorando... ...el Día de la Constitución... ...sino que en el fondo lo que estamos haciendo es... ...ensalzar esa legitimidad que tienen las enseñanzas... ...las enseñanzas artísticas en la sociedad... ...porque no es algo anecdótico... ...sino que es un derecho fundamental... ...que viene recogido en la Constitución... ...o sea, los centros de enseñanzas artísticas... ...y la creación artística es un derecho fundamental. Pues ya lo saben... ...hoy aquí van a celebrar... ...el Día de la Constitución... ...de una forma rica, sabrosa... ...que la Constitución también nos tiene que saber bien... ...y nosotros ya le contaremos mañana... ...porque hoy vamos a comer. Pues ya han visto, hay muchas maneras... ...de celebrar la Constitución... ...y ayer en la Escuela de Artes Plásticas... ...quisieron... ...ese artículo en el que todos tenemos derechos... ...y yo diría casi la obligación de ser creativos... ...como lo es nuestra invitada María... ...muchísimas gracias por haber estado aquí... ...nos ha encantado... ...estamos seguros de que esta mañana... ...todos van a decir... ...que viva el viernes... ...que vivan los desayunos... ...que vivan los desayunos... ...y que vuelva... ...otraremos otro día, seguro... ...muchísimas gracias Ana... ...vamos a despedir este viernes... ...con la canción que ella nos ha escogido... ...que son las cosas pequeñitas de Nolasco... ...que a fin de cuentas... ...es el resumen de esta semana... ...en la que hemos traído invitados de todo tipo... ...y en las que todos nos han dejado esa impronta... ...las cosas pequeñas son las que valen... ...son las que cuentan... ...y son con las que nos gusta andar por la vida... ...que tengan un buen fin de semana... ...les espero el lunes. ¡Gracias! ¡Gracias!